En este sitio usualmente se respira confort, sol, playa, arena, pero desde el 1 de septiembre el golf se apoderará por completo del ambiente de Guacalito de la isla, con la realización del Flor de Caña Open como parte del Tour Latinoamericano de la PGA del 1 al 4 de septiembre. Indiscutiblemente el evento para Nicaragua es histórico desde el punto de vista deportivo y turístico. Se trata del primer torneo de golf profesional avalado por el máximo ente internacional. Esto nos prueba a nosotros como marca país y que tenemos la oportunidad de albergar eventos de esta magnitud. Esto nos ayudará enormemente en materia turística ya que es el apalancamiento que necesitamos para promover Nicaragua como destino turístico golfístico en la región. Listos es una palabra que a este día genera felicidad en los organizadores de este magno evento, pero al mismo tiempo por muchos meses ha inspirado responsabilidad, compromiso y abnegación de todo el personal involucrado en tener esta cancha a como mandan los exigentes requerimientos de la PGA. Usualmente este terreno de juego se mantiene en óptimas condiciones como premisa de los encargados. Sin embargo, desde que se confirmó el Flor de Caña Open, se presentó un ingeniero agrónomo de la PGA que ha estado en constante trabajo junto al equipo local para atender la cancha en las condiciones en las que hoy se encuentra. Todos estos esfuerzos han generado la suficiente satisfacción a las autoridades de la PGA, incluyendo al oficial de reglas José Garrido, colombiano, quien fue enfático al explicar en qué momento se encuentra esta cancha. Como nuevo sitio, las expectativas son muy pocas, son cero. Me ha encantado, la verdad. O sea, no te puedo decir, no te puedo dar referencias porque nunca se ha jugado un torneo aquí, el primer evento, entonces no tenemos punto de comparación, cómo se maneja la cancha, cómo juega, pero desde afuera se ve increíble. O sea, bueno, el hotel es increíble, la comida es increíble, o sea, todo lo que es las facilidades para los jugadores del campo de práctica es increíble, el clima es alucinante, la gente es muy querida, entonces lo único que falta aquí es que ellos lleguen y jueguen y veamos el campo qué tan difícil o qué tan fácil juega. Este terreno de golf de 18 hoyos en Huacalito fue diseñado por el mundialmente reconocido escocés de A.P. My Clay Kid, inspirado en la naturaleza del área, con particularidades especiales como lo muestra el hoyo 4, par 5. Y el número 11. Y el muy particular hoyo 18, par 3, a la orilla de la playa. Mira, esto representa un reto bien importante para ellos, es primera vez que ellos juegan en esta zona del continente, de Centroamérica en este caso, y tiene diferente, es un reto como te dije, muy grande, ya que es una topografía totalmente distinta. En el hoyo 1 estás en el medio de la selva, 2 y 3 también, y llegas como ves en este momento en el hoyo 18 y tienes la playa, entonces tienes diferentes tipos de vientos, topografía que afecta mucho y la verdad va a ser un reto bien importante para ellos, pero siento que a los jugadores les encanta cómo es el layout del campo. Hay dos hoyos en particular que me llamaron la atención, el hoyo 4, que es un par 5, pero según los nativos de acá, está disfrazado el hoyo 11 como un hoyo normal, pero realmente puede ser uno de los más difíciles en esta cancha. Sí, es difícil, la verdad. David McClick, el diseñador, tiene sus toques en los cuales les gusta retar a los jugadores, y creo que el 11 es un hoyo difícil en cualquier lado donde lo pongan, en cualquier campo, el hoyo 11 sería uno de los hoyos clave durante el torneo. Hay gente que sí, que miden las canchas con ese patrón de dificultad, si es muy difícil es muy buena, si es muy fácil no es buena. Yo como exjugador te lo digo, no tiene nada que ver. El clima tiene una gran influencia, entonces esperemos que el clima sea bueno y que simplemente sea un lindo espectáculo para la gente que viene a ver y para que los patrocinadores queden muy contentos. Con respecto a la competencia, es necesario mencionar la participación del talento nicaragüense y también del argentino Emilio Puma Domínguez, quien es el favorito para ganar este primer Flor de Caña Open. Las entradas estarán a disposición del público en general, desde 35 dólares, y McClick como resort anfitrión tendrá diferentes amenidades durante la duración del torneo. Esta playa será testigo de muchas pelotas volando y de jugadores haciendo historia desde el primero de septiembre. ¡Gracias!